Compañero Luis Urbina, vamos a... Las nuevas tecnologías en el área de producción son de vital importancia para generar un mayor impacto en la zona ganadera, agrícola y la agroindustria. El objetivo planteado para la generación de tecnología es sencilla, pues incrementar la productividad, que es el objetivo, ¿verdad? Incrementar la productividad desde el desarrollo tecnológico, ¿verdad? Tanto en cultivos y animales, enfrentar, mejorar la seguridad alimentaria, pero también desarrollar capacidades desde los sistemas de producción, desde nuestras familias productoras, para una mejor adaptación al cambio climático. 558 investigaciones se desarrollarán y de estas se desprenderán un total de 13 nuevas tecnologías agropecuarias que optimizarán el uso de los insumos en las fincas experimentales del INTA y en los terrenos de los pequeños productores del país. Tenemos más diversidad de fincas con diversidad de cultivos y animales, antes contábamos con fincas granos basiqueras, hoy contábamos con fincas que el INTA junto con el sistema de producción ha podido desarrollar, por ejemplo, usted encuentra fincas ya con 21 ruros, tanto de peces, animales, más de 35 ruros, hasta 55 ruros. En algunos casos por las necesidades tal vez, tal vez de un implemento, de una transformación de algún producto y eso es lo que permite la garantía de la producción. Estas investigaciones incrementan la productividad de los distintos rubros de la producción, abarcando más variedades de granos y especies animales de calidad que generan más demanda en el mercado nacional. Sin ahí, Espinosa TV Noticias.